de la presidencia de la nacional. Andrés Manuel López Obrador, auditorio, hizo algunas declaraciones a los medios de comunicación en el sentido de que había pactado ya con maestros, con maestros oaxaqueños y les prometió pues devolverle la rectoría de la educación en caso de llegar a la presidencia para ese año dos mil dieciocho. Lo que decía Juan López Borges hace algunos instantes, Oaxaca es el punto de atención, es el laboratorio de lo que va a pasar posiblemente en el dos mil dieciocho cuando haya elecciones para presidente de la república. Andrés Manuel López Obrador creo que ya 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 sabe lo que lo que representa Oaxaca en el en el ámbito nacional y bueno viene y vuelve a enturbiar las aguas en esta en esta entidad. Déjenme ponérselo de esa de esa manera es mi punto de vista muy muy personal no sé qué opinan ustedes sobre el particular pero creo que Andrés Manuel López Obrador está apostándole nuevamente a la inestabilidad social en este en este estado si bien se había logrado tener un momento de calma un momento de tranquilidad y por supuesto de control sobre esta conducta ya que se había salido de todo orden por parte de la sección veintidós Andrés Manuel viene a a mover todo a a a por supuesto yo no sé qué opinan ustedes Elizabeth me gustaría conocer tu punto de vista qué piensas de esta promesa que hace Andrés Manuel a los a los maestros oaxaqueños es solamente oportunismo electoral hay intención de realmente devolverle todo este poderío económico y además político a los maestros que 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 tanto daño le ha hecho a los niños estudiantes porque son quienes a final de cuentas pagan todas las consecuencias claro no fíjate que yo lo veo más como una cuestión de oportunismo electoral oportunismo electoral porque finalmente lo sitúas en el foco de los medios pero sabemos que no vas ver no va a trascender más allá una elección en dos mil dieciocho con Andrés Manuel otra vez al frente ya no ha ganado en los intentos se le complica más sobre todo por todos los pues los escándalos en que la izquierda se ha visto inmersa no o sea ya ya ni siquiera podemos hablar de que haya un un bastión para Andrés Manuel López Obrador ahora que venga a Oaxaca hacer este tipo de declaraciones bueno es muy como explicarme es normal no de algún modo porque finalmente el sur siempre ha ido más hacia la izquierda cuando se trata de la elección federal no 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 olvidemos que en sus elecciones siempre ha sido el sur el que se viste de bueno se había vestido de amarillo durante el tiempo que militó en el perro de Andrés Manuel y le había dado estos márgenes de votación tan altos que obtuvo durante las dos elecciones anteriores sin embargo venir y hacer este tipo de declaraciones también es muy arriesgado porque considero que más que generarle simpatía dentro de la sociedad oaxaqueña hay grandes sectores de la sociedad que rechazan este tipo de señalamientos no vamos desde los que padecimos el 2006 en Oaxaca que ya tenemos una experiencia previa de qué pasa cuando se radicalizan las cosas hasta los que padecieron apenas en 2015 con todo lo que fue la jornada electoral y maestros destruyendo urnas y quemando cosas tirando este la publicidad los semáforos agrediendo a la ciudad a la ciudad exacto entonces yo creo que pensar que le va a abonar a Andrés Manuel venir y hacer este tipo de pactos no no es por ahí sobre todo en Oaxaca que ya tenemos este tema no y amenazar con porque es una amenaza de volverle la la rectoría de la educación a un sindicato que si bien hizo cosas buenas no vamos a negar por ejemplo esto de los comedores estudiantiles son iniciativas de la sección 22 así como cuestiones de útiles y demás también terminó cayendo en las mismas prácticas que ellos decían estar combatiendo no la corrupción la venta de plazas los aviadores que ahora terminaron el desmantelamiento del yepo puso de manifiesto que había corrupción tanto a nivel de sindicato como a nivel de gobierno no están coludidos no no había otra explicación ante el hecho de que diputados aparecieran en nómina entonces me parece muy arriesgado me parece mero oportunismo pero también me parece que es un mal cálculo por parte de Andrés Manuel venir a pedir el apoyo de entrada de una organización que si bien fue un organismo muy fuerte políticamente ahorita después de la reforma educativa y como están las cosas ya no podemos hablar de que haya un movimiento real un movimiento sindical real que pueda aportar cuántos quieres 20 mil votos Andrés Manuel ya no lo hay bien pero si ese oportunismo político también es cierto que trastoca esta estabilidad social grave la entrada estoy de acuerdo en estas situaciones de que ya título personal no es una locura de este político quizás en un principio cuando la primera vez que quiso ser presidente quizás tuvo los argumentos y todo le favorecía porque era una alternativa para romper una situación monolítica quiero pensar pero de ahí a esta fecha está totalmente descuadrado que tiene que hacer Oaxaca con un extranjero válgase la expresión a nivel de estado que venga a querer revivir un muerto un cadáver porque porque la reforma educativa ya está en acción en actividad el aquel documento de ladio ramírez que entregó todo en bandeja de plata como ya lo registra la historia ya también este tuvo otro proceso no un cambio y se está rescatando a la niñez que está ha estado en el piso prácticamente válgase la expresión entonces Andrés Manuel López Obrador que es lo que propone caos para Oaxaca nosotros los oaxacaños que vivimos acá y acusamos el efecto del 2006 pues familias enteras estaban totalmente sin economía sin todo caos no hay oaxacaño que no haya acusado estas situaciones eso es lo que nos viene a vender a ofrecer en realidad entre los oaxacaños podemos tener nuestras diferencias y divergencias pero va un punto a favor de la sección 22 de sus dirigentes porque hoy en la mañana escuchaba que el dirigente núñez se desmarca de que no no como dirigente de un sindicato que debe estar al servicio de la educación no de la política pero se desmarcó y mi aplauso en ese sentido mi reconocimiento por primera vez quizás en este proceso pero es decir podemos como oaxacaños tener diferencias y divergencias porque puede ser hasta natural pero hacemos una unidad de rechazo en contra de que vengan a desestabilizar porque porque está en juego las nuevas generaciones y el avance político de una nación que en oaxaca a pesar de que es una entidad es tanto su contraste su aportación política étnica que es muy importante ese proceso entonces de entrada esa propuesta de venir este a sorprender la buena fe de los oaxacaños está mal quizás no puede llegar a ser presidente de la república ni de un estado y quizás pero si puede este a llegarse plazas de presidentes municipales de diputados de es decir seguir mangoneando el poder ya se dice y esto es opinión pública de que luz y fuerza del centro prácticamente este le generaba muchos recursos no sé si bien o mal pero era muy rico pues es decir es la utilización del dinero para fines no nada nuevo pero es decir en este punto que se expresa como ha venido pues para nada ningún oaxaqueño que tenga raciocinio pleno va a hacer este seguimiento de ello salvo a la gente de buena fe o radicales que no han sabido ver el peligro ya bastantes políticos tenemos acá para entretenernos andrés maduro creo que sabe que oaxaca es caldo de cultivo para experimentar precisamente y políticamente con nuevas organizaciones una de ellas morena un organismo político que viene a fracturar la izquierda en oaxaca por supuesto digo hay que ver cómo está en este momento el partido de la revolución democrática no y ahora que se fue benjamín peor o sea llega un momento en el que la el poco capital que podía tener el prd perdió cuando quieres la mitad con benjamín benjamín se va al pt y ahora posiciona al pt como un partido con posibilidades reales de en oaxaca por primera vez superar sus históricos de votación en oaxaca ya tenemos este mucho aprendizaje porque ya sabemos dónde están los cantos de sirena los demagogos los que prometen los que roban no es palabra nueva ya ya sabemos quién es quién entonces el ciudadano ya debe estar cierto qué es lo que quiere oaxaca realmente seguir haciéndonos tontos dando vueltas en círculo o mirar realmente hacia el futuro con con mejores oportunidades para nosotros para las nuevas generaciones y demostrar un nuevo sistema o seguir en el mismo o lo que sea pero ya conocemos a los políticos ya conocemos qué comunidades son las que ellos rigen luego entonces esta es la gran oportunidad de la FEPADE y del INE de hacer va a ver lo que en derecho están escribiendo claro ves focos rojos Elizabeth para este junio yo creo que por la forma en que se va a dar el proceso no va a haber focos rojos más allá de municipios tal vez muy específicos pero no me atrevería ahorita decirte va tal y tal como foco rojo hasta eso se dice yo vislumbro un panorama bastante tranquilo me hubiese preocupado más por ejemplo si benjamín hubiera sido el candidato a gobernador del prd esa ese escenario de benjamín con alejandro me parecía bastante preocupante sobre todo por la forma en que viene trabajando benjamín una contienda muy cerrada muy cerrada sin embargo cuando ponen a jose antonio al frente del prd yo creo que se se va minimizando la amenaza y en cuestión de delitos electorales pues yo creo que vamos a ver lo de siempre no las despensas la movilización del día de la elección que aunque en teoría está tipificado como un delito pues es una práctica que se viene haciendo desde hace la promoción del voto a través de programas sociales vehículos oficiales funcionarios públicos dejando de hacer su tarea para agregarse a campañas pero no creo que pase de ahí no o sea no no va a haber un seguimiento yo no no creo que todo eso son figuras corruptas obviamente no que que no no dan no le dan calidad no le dan dignidad al funcionario sino es es un negociante Juan López Borges Elizabeth Castro ha sido un gusto platicar con ustedes hemos llegado al final de este programa un gran placer conocerlos y conocer su punto de vista en torno a este tema importantísimo auditorio ya usted le deseo la mejor de la de este fin de semana si va a salir de vacaciones si va a salir de paseo tome todas sus precauciones recuerde no es conveniente manejar cansado y mucho menos hacerlo si va a consumir algunas bebidas alcohólicas cuide a su familia cuídese usted para que tenga un feliz retorno a su casa a su centro de trabajo nosotros nos vemos en la próxima emisión en este programa que es espacio ciudadano transmisión de mbm televisión hasta entonces ah